Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda, compa Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda Pa' que saquen los caballos, que suene bonito a la banda